Ok, segundo, ¿qué estamos haciendo? Explícanos. Aquí estamos preparando unos balsos, en total van a ser tres. Ponerlos uno a la par del otro, luego unos travesaños, para entonces montarnos ahí lo que se conoce como una balsa. Muy típica en el área, muy usada para transportar plátanos, personas y demás. Pica y yo hemos traído los balsos hasta acá, y segundo, le está quitando la cáscara. ¿Por qué se le quita la cáscara, segundo? Bueno, así se hacen más livianos y se pone la balsa más liviana. Ya, yo también oigo como el sonido de una piragua que viene arriba arriba o... Así que vamos a decirlo. Exactamente, pica. Mientras yo tienen esto, pica va a interceptar la piragua allí para... Vamos a preguntarle realmente cuántas vueltas más está Pinogana. Y posiblemente con esta balsa no arrimemos ni a Pinogana. Sí, no, al camino a Llaviza. Tira en un lado de Llaviza. Ojalá y sea así. Ok, suerte, gracias. Gracias. Ok, nos encontramos en algún punto en el río Tuira, como pueden ver acá, hacia mi izquierda, y estamos oficialmente extraviados. Sabemos nuestra posición en GPS. ¿Cuál es la posición, segundo? Segundo. ¿Cuál es la posición? Bueno, estamos sin posición en esto. No, el GPS tiene una posición, una coordenada, pero el problema es que no tenemos mapa, y hemos llegado a un punto donde el rastrojo es tan denso. Las coordenadas en este punto son, en la página 18P, tenemos 0207999, y más abajo dice 0898854. Ok, en este momento esas son solo cifras y números porque no nos sirven de nada. Estamos navegando hacia Pinogana. Tenemos un guía local, pero ha pasado una de varias posibilidades. Una es que lo hemos venido molestando, fastidiándolo con las coordenadas y que el rumbo dice por acá y lo otro por allá. Otra es que simplemente la vegetación está tan densa que se perdió el camino. Hemos caminado en círculo, eso sí, hemos llegado al río tres veces con esta. Esta es la segunda vez que llegamos aquí. Y hemos decidido, pues, detenernos, descansar y esperar que pase una piragua para que nos indique o nos dé una referencia de a qué distancia más o menos se encuentra Pinogana. Y de ahí tomaremos una decisión si seguimos navegando a campo a través, a machete por esa platanilla y la caña blanca. O, si nos vamos flotando río abajo, o en el peor de los casos si acampamos aquí. Sí, todas esas son posibilidades. Tenemos agua del río, tenemos comida. Teníamos la esperanza de llegar a Yaviza hoy, pero ya tenemos un retraso de más o menos una hora y media de lo que habíamos pensado. Y la gente en Yaviza realmente no nos está esperando hasta mañana, así que no tenemos ninguna razón lógica para preocuparnos. Todo lo que tenemos que hacer es esperar aquí y pasarla bien. Lo que estamos haciendo aquí es cortando el último balso, ya para que el navío que estamos construyendo ahí abajo quede listo. A ver si salimos flotando. Ya nos dijo una gente que pasó en la piragua que en el río va a tomar tres vueltas antes de llegar a Pinogana. Así que esperemos que esto funcione. Ok, segundo. ¿Cómo va la construcción de la balsa? Bueno, la construcción puede estar ya en un 80%. Ya lo que falta es poco, pero es muy importante. Estamos asegurando cada uno de los balsos con un clavo de madera. Pero entonces para ir más seguro vamos a usar esta cuerda para entonces reforzar donde están los clavos. Esa cuerda la venía guardando por una ocasión como esta, ¿verdad, segundo? Exacto. Generalmente la estaba pensando para algo ya extraordinario y pienso que este es un momento. Y vamos entonces a proceder a asegurar la balsa porque vamos a ir sobre ella y si se salen los clavos, se sale un balso, entonces ya tenemos problemas. Ok. Perfecto, gracias.